¿Qué les parece si ahora vamos con el once de Alce 12? Pero les cuento y les digo que esto... Cerca de la portería que defiende Vera. Atención que esta es buena. Señoras y señores, hay penal, ¿eh? ¡Hay penal, señores! Pero si un BCC puede adelantarse desde los doce pasos, toma carrera... ¡Gol! ¡Gol! ¡Manual Elizalde! Tigua, levante, centro, cabezazo, cuidado. Hombre no programado, el número 5 salía, caballero. Pelota larga nuevamente, hay gol. Pero antes, señores, hay penal, ¿eh? En los doce pasos, este es caballero. ¡Va caballero! ¡Gol! ¡Gol! Hay empate por parte de Alce. Solo confirme el ingreso, el apellido del señor Joel. Pintado, número 24. Cuidado, llega la segunda. Antes, hay penales. Penal clarísimo. Va caballero. Caballero. ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol! Se acabó el partido. Termina el partido, señoras y señores. Ganó Alce y dos. Según el partido, no son mujeres. Ganó el partido, no son